Bienvenido al segmento deportes a primera hora y bueno, hoy lunes amanecimos con valiosa información deportiva a nivel nacional. Antes que todos quiero saludar a nuestra compañera Norma Martínez que se encuentra en Chinandega todavía. Mandarle un caluroso saludo porque está atenta a primera hora. Nosotros vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer por horas de la noche. Cacique Drianjen llegaba como visitante ante un Walter Ferretti que llegaba empoderado ya que le ganaba el pase a la final al Real Estelí. Pero realmente el día de ayer el Estadio Nacional parecía que lo había abarrotado totalmente toda la barra de Cacique Drianjen. El día de ayer estaban celebrando los 105 aniversario y bueno, parece que lo celebraron muy bien porque con dos goles de Jaime Moreno lograban irse en este partido de ida con ya casi el boleto al tricampeonato. Después de 35 años y el próximo sábado 21 de mayo logra Cacique Drianjen mantener el marcador o echar mucho más goles serían los próximos campeones, serían tricampeones. Recordemos que ellos son campeones del torneo Apertura 2021, Clausura 2021 y ahora será que son de este de este Clausura 2022. Bueno, vamos a estar al pendiente nosotros el día sábado, pero nosotros hablamos con los principales protagonistas de este gran encuentro que mantuvo abarrotado a todos los aficionados del fútbol nacional y muy pendientes de la página de Liga Primera en YouTube. Porque yo sé que los que no llegaron ayer al estadio lo disfrutaron a través de YouTube. Vamos a escuchar lo que nos di a Jaime Moreno con ese doblete y también hablamos con el director técnico y también con uno de los jugadores del Walter Ferretti. Un triunfo importante, una victoria de visita que obviamente es lamentable y que prácticamente los dejó un falso de Chile. Sí, una victoria sufrida, pero lo mejor de todo es que no nos anotaron goles. Vamos con esa, por decirlo así, esa doble ventaja. Ya se sabe la capacidad que tiene Ferretti, si lo demostraste en este lío, obviamente ustedes tienen mucho que pensar y por supuesto hacer ajustes para el compromiso de vuelta. No, eso lo dijimos en la mitad del tiempo, que el 2-0 no significa nada. Varias veces en el torneo se dieron vueltas estos marcadores, pero estuvieron actitudes muchachos el día de hoy. Jaime, una noche impecable, obviamente terminar respondiendo temprano por este conjunto de dirigen y visirás la oportunidad de quedar solo un paso de título. Sí, todo está abierto todavía, no hay que descuidarse, no hay que celebrar, falta un partido completo. Ahora toca descansar, reponer energía, estar tranquilo y preparar en toda la semana lo que se nos viene, el fin de... Sí, como te digo, no perdemos la fe, sabemos que ahorita tenemos muchas bajas, durante el torneo la verdad se nos complicó, pero sabemos jugar esos partidos y vamos a buscar esa remontación. Está un poco irreconocible hoy el equipo, no se marcó el ritmo que ustedes buscaban, pero obviamente también mérito por lo que hizo dirigen. Sí, es un buen equipo, sabemos que ellos se defienden bien, que están buscando errores también de nosotros y nosotros no jugamos a lo que veníamos, haciendo con este league que dominamos mucho el partido, pero vamos a ametrizarnos en toda la semana para trabajar y sabemos que ya metiendo el primero se puede complicar esa final. ¿Para trabajar nuevamente en la parte mental para buscar esa remontada, Ian diríamos? Sí, de la mentalidad nosotros estamos bien, estamos fuertes, siempre hemos manejado esto en todo el torneo y vamos con la ilusión de hacer esa histórica remontada otra vez. Bueno, por ahí estábamos escuchando a uno de los jugadores del Walter Ferretti y ellos están con la esperanza que el próximo sábado puedan lograr remontar este marcador y lograrse llevar este campeonato, pero ¿será posible? Pues Cacique Iria Heng se lo está poniendo bastante difícil.